Oye, platícame, ¿cómo está conformada la familia Macías? ¿Eres hijo de quién? ¿Y cuántos hermanos son? Cuéntame, por favor. Somos siete hermanos, dos medios hermanos y cinco de mamá y papá. Ok. Conformado por doña Angelita, que tiene su negocio de tamales ahí en Chapa de Corzo. Si me dejas meter el gol, cuando vayan a visitarla. Que, por cierto, se llama la mamá del cartero. Ok. Con una composición tuya, ¿no? Sí, mi primer disco se llama El cartero y le puso así a su negocio. Aunque yo realmente me crié con doña Lubia de Paz y doña Clara Flores, mi abuela y bisabuela. Ellas fueron las que... ¿Y por qué te criaste con tu abuela y no con tu mamá? Porque mi papá tenía la enseñanza, mi querido Gustavo, de educarnos a la antigua. Ya sabes, muy rígidos. Y ellos pensaban que dándote unos buenos chicotazos era como ibas a entender. Entonces, a mi abuela no le gustaba, como buena abuela, que tocaran a sus nietos, ¿no? Claro. Entonces, mi papá era bravo, ¿no? Era un hombre bravo y este... ¿A qué se dedicaba tu papá? A la albañilería. Era albañil. Pero déjame decirte que se dedicó a la lucha libre, que se dedicó al box, que se dedicó a realizar funciones de lucha también y... ¿Y luchaba enmascarado? Sí, sí, luchaba enmascarado. Después se quiso meter a la cantada también. Entonces, le apodaban el almohada porque era la única que se sabía de José José. Oye, pero... Pero fíjate, nada más qué contrastante, porque de ser maestro albañil a ser cantante, a ser luchador y a ser boxeador, pues son polos muy distintos todos, ¿no? Yo creo, mi querido Gustavo, que él siempre estuvo en busca de atrapar algún sueño, ¿no? De atrapar alguna estrella. Él siempre fue muy inquieto y muy inteligente, muy trabajador. Mi madre muy luchadora, pero mi mamá más como de casa. Mi papá era el que era inquieto. Entonces, creo que siempre quiso él... Incluso estuvo aquí en la Ciudad de México, fue de los que abrían las luchas en la arena Coliseo. Le tocó dos, tres veces. Pero dice que después un día dijo, no, 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 yo mejor me regreso a mi casa. Y conoció a mi mamá y ahí empieza la historia del matrimonio. Ok, pero bueno, tu mamá se dedicaba más a la casa. Con cinco hijos no hay manera de hacer otra cosa más que dedicarse a los hijos, ¿no? No, y mira que mi papá tiene récords de novias. Lo bueno que yo no salí así. Afortunadamente. Oye, todos los compositores son muy... Enamoradizos, por decirlo de una manera bonita. Todos. Todos los que he conocido yo. No somos mujeriegos, somos enamorados. Claro. No somos borrachos, somos bohemios. Porque, por ejemplo, un día comiendo con Manzanero, con el maestro Manzanero, me dice, es que dicen que yo soy muy mujeriegos y llevo 60 años casado. Dice, con diferentes mujeres, pero 60 años casado. No, y aparte le decía, porque disfrutaba mucho de la... Tuve el privilegio de su amistad, de sus consejos, de grabar a dueto con él, mi querido Gustavo. Una canción mía, no de él. Porque yo le digo, oye, quiero grabar una canción. Y ella me dice, no, no, no. Yo quiero grabar una canción tuya contigo. Entonces, yo le decía, maestro, ¿cómo te puedes casar tantas veces? En primer lugar, ¿cuánta lana tienes para casarte seis veces? Y me decía, una de las ilusiones más grandes de una mujer es casarse, Carlos. Me decía, llegar al altar o casarse con su pareja. Y yo, no, pues no, no se lo puede quitar. Bueno, pues está bien. ¿Tú te has casado? Una sola vez. ¿Y si es casado? No, ya me divorcié, ya me separé. Ok.